. . Señoras y señoritas, llegó la hora de ponerse a vivir, preparé la punta en fuego. . Una vieja bailando, yo viejo mirando como baila reggaeton. Usted en la playa le gusta el verano, si fue como la conoció. Hace calor, hace calor, que alguien me prende al ventilador. Hace calor, hace calor, pero no importa porque se baila así. . 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 , . . . . . . . Flor y sal de las patras, tu estás Germany K Есть. Bailando este ritmo tu te ves tiempo. Flor y sal been participated, seguimos zonando, mano para arriba, si lo estas con ek- Sal de las patras, dale otra vez, 1,2,3 mami dale otra vez 1,2,3 mami dale otra vez fué 1,2,3 mami dale otra vez, 1,2,3 mami dale otra vez 1,2,3 mami opp Bree tú se baila así. Hace calor, hace calor, que alguien me prenda el ventilador Hace calor, hace calor, oye esto parece en Habana Muévete, muévete, tu el verano bailando reggae Fumaré y tomaré, que la vida se vive una vez No me apapa mayo, no busques el fallo Moviendo a la gente, eso nunca fallo Quiero la callo, a todos los desmayos Mi mundo de coni, yo soy el caballo Una vieja bailando, yo empiezo mirando Como baila reggaetón, gusta en la playa Le gusta el verano, así fue como la conoce Hace calor, hace calor, que alguien me prenda el ventilador Hace calor, hace calor, pero ni puta porque se va a ir así Haces calor, hace calor, que alguien teICE Y va a salvar